Nos encontramos en las instalaciones del Colegio Médico Santa Cruz, porque en esta ocasión Tecnofarma, de la mano de PBM, hace una importante donación al Hospital de los Niños. Pero si ustedes quieren conocer más detalles, acompáñenme. La verdad que estamos muy contentos por hacer esta donación al Colegio Médico y que estamos seguros que va a llegar a la población infantil más necesitada en nuestra ciudad. Entendemos que el alto índice de infecciones que se han estado dando últimamente, especialmente por Influenza, nos ha motivado a hacer esta donación. Bueno, este es un complemento nutricional, que está hecho a base de proteínas de alto valor biológico, tiene vitaminas, tiene minerales y se puede utilizar desde los dos años para adelante. Se puede adquirir en todas las farmacias de las ciudades y también en las diferentes cadenas. Estamos presentes en todas las cadenas a nivel nacional y en todas las ciudades. Así que la invitación para que la población pueda tomar en cuenta, consumir PBM Junior y fortalecer el sistema inmunológico de sus pequeños hijos.